El es don Germán Vino, quien el año pasado acudió por un problema de desfrío a uno de los policlínicos de la Caja Nacional de Salud. Sin embargo, los médicos, al margen de tratarlo mal, le inyectaron un medicamento que le provocó un desmayo, según denunció a nuestro medio de comunicación. Tenía una nota de la enfermera que me ha dado, lo he perdido, quería hacer una demanda, trámite judicial, pero no pude, como se ha perdido el nombre, ya no pude a nadie. ¿Por qué caso ha acudido usted esa vez? Solamente por el resfrío. Resfrío que el médico de turno me recitó de que era penicilina, creo. Y no sé cómo, se ha equivocado, dos, creo que ha puesto, había mala atención, hay. ¿Usted ha sufrido un desmayo? Sí, ese seguro que tenemos nosotros nos deben devolver, así nos hacemos atender en otro país, es lo mejor. Pero aquí nos aportamos a que sean mis papeles que estoy pautando. Ante esa situación, don Germán pide que los malos médicos sean sancionados, tal cual establece el artículo 205 del Código Penal. Yo pienso que si yo cometo un error, merezco un castigo, o no es así. Ellos si comentan un error, merece igual. Todos los humanos tenemos derecho, tenemos obligaciones, si somos profesionales debemos servir bien al pueblo, o no. Porque yo veo en otros países más bueno la atención médica. Son más de 40 días de medida de presión de los médicos, quienes rechazan el nuevo Código Penal. Y en algunos centros de salud en el Alto, se encuentran restringiendo la labor de los medios de comunicación de informar a la población sobre la atención a los pacientes. Es el caso del Policlínico de Villadela, donde los galenos nos pidieron que abandonemos el lugar y no hablemos ni con los pacientes que se encontraban en el lugar, con la esperanza de recibir la atención respectiva. Yo como tal no puedo dar ninguna información. ¿Aún así de la atención acá en el sector policlínico? Pero como ya aquí las doctoras les han dicho, estamos reforzando emergencias, cada consultor está haciendo sus emergencias. ¿Puedo hablar con la gente entonces? Tampoco. Tampoco. Al salir del lugar, encontramos algunas personas que se dirigían a ese policlínico y pedían a los médicos sensibilizarse con los pacientes. Los médicos que se tornen por favor a trabajar. ¿Qué atención necesita usted? Consulta. Una consulta. Por eso le vendrían a preguntar.